Por ahí más o menos dice, dice, dice de esta bonita y hermosa manera, compadre, su Peña, mi novia, era mi primer amor La que me ayudó tanto, tanto, porque ella su amor me dio Cuando pasó por su casa, donde yo la conocí Tomando recuerdos que eran, de su lado yo me fui Y hoy yo le dije, ya no lloré, ya no lloré, volveré Pero conocí a otra joven, y ella me enamoré Así piensa uno de joven, y de amores hablaré Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la ley ¡Ajá! ¡Ajá! Cuando ella se dio cuenta, por respeto yo se casó Y bajando tu suelda Y a mi herido me dejó Yo quería las dos, las quería vivir Y usted era pecado, las dos las quería por mí Y yo le dije, ya no lloré, ya no lloré, volveré Pero conocí a otra joven, y ella me enamoré Así piensa uno de joven, y de amores hablaré Sin saber que con el tiempo, no podrá ni con la ley Un recuerdo ¡Gracias!